Una bonita Semana Santa, la que hemos vivido durante todos estos días, de que empezara con el miocole de ceniza, el jueves santo, viernes santo. Bueno, hemos asistido a todas y cada una de las procesiones que han salido desde San Pedro, Alcántara, incluso la Poyinica de Nueva Andalucía. Hoy es el domingo de resurrección y está ya todo preparado para sacar a Cristo resucitado. Un día grande para todos los cristianos que vivimos la fe de esta Semana Santa y bueno, también con esto se intenta también que sigamos teniendo nuestras tradiciones, manteniéndolas desde los pequeños como hemos visto todos estos días. Ya nos encontramos aquí en la Plaza de la Iglesia, donde terminará la misa en unos minutos y dará paso la procesión por las calles principales de San Pedro, Alcántara. Hoy vivimos todos los cristianos la Pascua con mucha fe, con mucha devoción. Bueno, hablamos con María José Chacón. Hoy fijaros que acabamos de grabar los hornazos, que es algo típico y tradicional, el huevo de Pascua, que hemos visto insertado en ese bollo que huele divinamente y todo el mundo se lo está llevando. Buenos días, feliz domingo de hoy. Hola, buenos días, feliz fasca de resurrección. Bueno, y los hornazos es una cosa típica que a mí me decía la señora, mira Elena, desde pequeña mi madre lo compraba y llorábamos por comprar, por tener que comer los hornazos. La verdad que sí, que es una cosa típica de aquí, que se llevan haciendo poquitos años, la iglesia la ha recuperado, también para recaudar un poquito de fondo, porque sabéis que tenemos lo del tejado todavía ahí reculando. Lo que se recauda del hornazo es para la iglesia, ¿no? Sí, sí, los hornazos los hace la iglesia, las chicas que ayudan con la iglesia ya son las que lo encargan, creo que lo encargan a una persona, porque son dulces, no es el típico hornazo de pan. Estos son dulces que están muy buenos, por cierto, y lo hace la iglesia y lo que se recauda es pues para los gastos de la iglesia, que necesita también mucho. Hay que mantenerse, me acuerdo en el libro que habéis editado este año, que es muy simpático, el efecto BBC, ¿no? No es que no debatizo comuniones, sino que debería ser todos los días. Pues sí, todo necesita, Elena, todo necesita mucho, la iglesia necesita, tiene sus necesidades, ayuda a mucha gente, y luego luz, agua, eso son ellos los que los sufrajan. Igual que nosotros, pues necesitamos también para los tronos, para las flores, para comprar enseres, es que todo es dinero, por desgracia. Mire, José, ¿cómo has visto la cofradía? Porque yo sé que tú la vives muy de cerca, todos estos pasos, todos estos días, desde el miércoles en Issa, ¿cómo la has vivido? Bueno, pues la verdad que ha estado muy bien, el domingo de Ramos se nos deslució un poco por el tema de la lluvia, le agradezco a todo el pueblo de San Pedro, porque la verdad es que estuvo aquí, estuvo en el encierro, y aguantó todo el mundo el chaparrón que nos cayó. Luego el miércoles muy bonito, con el Viacruci, el jueves, la verdad es que ha estado muy bonito. Y el viernes, bueno, pues yo creo que el viernes, el encierro del viernes fue súper emotivo. Y hoy, pues, esperemos que no llueva. Se ha notado por parte de la gente ese recogimiento, ¿no?, que hay que tener ese respeto. La verdad que el viernes me sorprende, pero sí, porque el jueves parece como que todo es más rápido, hay más ruido, hay más todo. Y el viernes yo creo que la gente entiende el sentimiento de que el Señor está muerto y vive ese recogimiento. Y bueno, ya hoy finaliza la Semana Santa, ¿y comenzáis ya preparando para el año que viene? Pues sí, no hay más remedio, no hay más remedio. Quiero hacer un llamamiento, decirle a toda la gente que hemos tenido un fotógrafo haciendo fotos y que las fotos están en el kiosco. Que quien quiera puede ir, está en la toma de contacto y escoge su foto y bueno, y es un... Y es nuevo este año también, ¿no? Sí, es nuevo, es nuevo, es nuevo. Y su foto la puede comprar aquí en el kiosco. Sí, porque había muchas mantillas que nos demandaban esa foto y entonces este año, pues, este chico ha ido haciéndole fotos a todas. La que quiera, niños de nazarenos, portadores, todo el que quiera. Bueno, cada año mejorando para tener a todo el mundo contento. Mejorando, inventando, a ver cómo podemos sacar un euro. Muchas gracias, María José. De verdad que a ver si cogemos ahora el hermano mayor también para que nos cuente a ver su opinión de cómo ha sido. Gracias. Muchas gracias a ti, Elena, siempre. Gracias. 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 Bueno, compañeros, no sé si pueden ver que hay parte muy bonita porque acaba de llegar la radiación que va a acompañar los chicos invitados en este índole aquí en San Pedro. Gracias. Aquí vamos a ver la entrada que ha hecho el cuerpo la legión para acompañar el Cristo del Resucitado desde la plaza de la iglesia y ahora en todo el recorrido como cada año. Bueno, bueno, estaban cayendo unas gotitas. Esperamos que, bueno, que aguante esa nube que tenemos ahí negra y nos deje ver toda esta procesión tan preparada. Bueno, habéis visto qué bonita la entrada y qué bien que han desfilado, que ha sido una preciosidad. Vamos a ver si podemos entrevistar al hermano mayor, Antonio Cortés. Hablamos con David Sánchez, que es el cabo de la escuadra y que él está siempre aquí en cabeza, siempre nos dirige unas palabras en este domingo de resurrección. Buenos días. Buenos días. Qué entrada más bonita que hacéis siempre. Yo creo que espectacular. Todo el mundo pregunta, ¿cuándo sale la legión? Yo creo que el domingo está todo el mundo, no solamente de aquí de San Pedro, sino de todo sitio que viene a veros. Es que no sé qué tenéis, la legión que a todo el mundo le gusta ver esa disciplina, cómo desfilar y cómo... Sí, yo creo que es que le gusta tanto el desfile y la legión, sobre todo el uniforme, es lo que le gusta a la gente. Y la clase de desfile que tenemos. Eso la gente lo acoge mucho. Y nosotros estáis en todas, no solamente aquí en San Pedro, sino también donde os llamen, ¿no? Sí, bueno, nosotros venimos el viernes del Arroyo a la Miel, el miércoles de Torraláquime, el jueves de Pino del Valle, en fin, lunes al Muñeca, llevamos toda la semana al completo. ¿Y cómo has visto este año a todos los cristianos? ¿Lo has visto entregado y realmente con ese respeto y fe? La verdad es que cada año parece que a la gente le gusta más lo que es el tema de Semana Santa, porque ha habido otros años que no ha habido tanta afición, digamos. Y este año ya parece que se están borcando más. Gracias y enhorabuena. A ustedes, gracias. Bueno, María Guerra también está aquí, ella ha estado toda la Semana Santa, también como, por supuesto, el hermano mayor y el señor Osorio. Buenos días hoy, feliz domingo de resurrección. Muchas gracias, buenos días a todos. ¿Cómo has vivido todos estos días? ¿Cómo lo habéis visto? Muy bien, la verdad que yo creo que muy bien. Darles las gracias, como decía antes, a la cofradía que ha peleado, que ha luchado, que ha puesto todos los tronos esta Semana Santa, como no podía ser menos, aquí en San Pedro, que la ha hecho una Semana Santa muy grande. Vamos a poner la guinda hoy, con este domingo de resurrección, un poco nubladillo, pero bueno, yo creo que muy bien, ha hecho un gran trabajo y darle las gracias. Porque siempre hace grande a San Pedro y grande a la Semana Santa. Bueno, señor, también Cortés, Antonio, hermano mayor. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Esta Semana Santa tan completa y tan bonita, ¿no? Que no hemos visto todo perfecto, ¿no? No sé si ya tenéis para el próximo año algún objetivo ya que cumplir, porque ya me dijo usted que estabais intentando mejorar cada año. ¿Cuál es el objetivo ya para este año? Aquí siempre se intenta hacer algo nuevo el año siguiente. Vamos, tenemos una cosilla con el ayuntamiento, pero hay buena sintonía y yo creo que para este año se va a haber buenas noticias. El comentario en el libro, ¿no? De este año, Semana Santa, que había hecho un libro muy bonito, muy completo, ¿no? Que hablaba usted en el libro del efecto BBC, ¿no? Bodo, bautizo y comuniones. Realmente eso no tendría que ser, ¿no? Es un comentario que escribí y yo creo que los que somos realmente cristianos tenemos que asistir un poco más a la iglesia y no, digamos, ser cristianos a tiempo parcial, cuando las bodas, bautizos o comuniones. Yo creo que hay que ser un poco más profundos y más en el tema religioso. Ser también más solidario, ¿no? Porque realmente para pasar todos estos pasos se necesita también económicamente poder sufragarlo, ¿no? Sí, los gastos de la Semana Santa son bastante importantes y si queremos que esto mejore y sea más Semana Santa, claro, hace falta dinero y hace falta nuevos hermanos y hace falta... Pero sobre todo que la gente asista a la iglesia y es lo más importante de todo. Muchas gracias y feliz domingo de resurrección. Muchas gracias a vosotros. Bueno, nos agrada también, Bea, doña Ángeles Muñoz. Buenos días y feliz domingo. Igualmente, igualmente. Un feliz domingo para todos. Bueno, me comentabas que has vivido más de cerca la de Marbella, pero hoy sí te has acercado a San Pedro también para acompañar a todos los sanpedreños. Sí, porque yo siempre, siempre salgo el Jueves Santo aquí en San Pedro, pero bueno, por un tema familiar, pues al final no llegué a tiempo y entonces hoy, que es un domingo de resurrección muy especial, no quería dejar de estar, bueno, pues con todos los, no solamente el hermano mayor, sino todos los hombres de trono, las personas que han estado colaborando de manera tan activa como siempre hacen en la Semana Santa. Agradecerle ese trabajo y sobre todo lo que nos da, ¿no? Lo que permite que podamos tener aquí en San Pedro. ¿Cómo lo has visto este año? ¿Cómo has visto a toda la gente general de San Pedro, de Marbella? ¿Cómo has visto? ¿La has visto realmente con esa devoción y ese respeto a los pasos? Yo creo que cada año más, ¿no? Yo creo que cada año nuestra Semana Santa se consolida, no solamente como un punto turístico, o sea, ya sabemos que a Marbella vienen muchísimos turistas que a lo mejor no tienen ni nuestras creencias ni nuestra religión, eso lo sabemos, pero es verdad que cada año incluso esas personas que no lo viven con, bueno, pues con el mismo sentimiento que podemos vivirlo nosotros, sí que entienden lo emotivo, lo solemne de cuando pasan nuestras procesiones por las calles, tanto de Marbella como de San Pedro, y sí que se vive un silencio, un recogimiento y sobre todo un respeto, que es lo que en este caso yo creo que todos los que de verdad sienten y viven la Semana Santa quieren. Muchas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y un feliz domingo para todos. Hablamos ahora con el señor Cardeña, que también siendo aquí de San Pedro siempre lo hemos visto en todas las procesiones, incluso en años anteriores también sus padres, que son también muy devotos y bueno, que eso es muy bonito, ver esas tradiciones que sigan de padre a hijo, ¿no? Sí, hombre, yo la tradición de la Semana Santa siempre se ha vivido mucho en mi casa, y la verdad que gracias a la cofradía de San Pedro la Semana Santa va cada día más, y aquí agradecer a Antonio, a Torcuato, a toda la junta directiva, a María José el esfuerzo que hacen, porque no es fácil sacar siete tronos a la calle como ellos sacan, y hacen un esfuerzo importante y con éxito total, y hoy esperemos que el tiempo nos respeta y que podamos finalizar una magnífica Semana Santa por parte de la cofradía de San Pedro de Alcántara. ¿Cómo vas a vivir este domingo de Pascua? Pues bueno, felicitando a todo el mundo, porque es un día alegre en el calendario de nuestra fe, de nuestra religión, y nada, con la familia y a disfrutar esta tarde con los pocos minutos de descanso que tenemos. Gracias. ¡Por favor! ¡A. ¡Vamos. ¡Vamos allá! la cabeza de la derecha sin avanzar la cabeza de la derecha sin avanzar la cabeza de la izquierda la cabeza de la izquierda la cabeza de la derecha Seguimos avanzando a la derecha, vamos avanzando a la derecha. Seguimos avanzando a la derecha.